Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Yo soy Alexia González, nutrióloga, educadora en diabetes y estoy certificada en prescribir la dieta cetogénica. El día de hoy, como lo vieron aquí abajito en el título, vamos a hablar sobre cómo saber si ya entra en cetosis y todos esos síntomas que empezamos a sentir y, bueno, también saber cómo la cronología o el proceso de la cetosis. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, a menudo mis pacientes me preguntan cómo saber si ya estoy en cetosis, si es necesario comprar las tiras reactivas para medir la cetosis con la orina o también si es necesario comprar estos aparatitos tipo glucómetro para poder medir los cuerpos cetónicos. Y yo la verdad les digo que no es necesario, simple y sencillamente con identificar los síntomas o los signos que empezamos a tener en nuestro cuerpo, podemos saber si ya entramos en cetosis. Entonces, cuando nosotros entramos en una dieta cetogénica, dentro de las primeras 12 a 24 horas vamos a empezar a generar cuerpos cetónicos. Cuando llegamos ya al quinto día o cuarto día empezamos a sentir dolores de cabeza, podemos sentir náuseas, vómitos, que estos son como síntomas de la deshidratación y se nos van a empezar a antojar las cosas dulces. Ya llegando a la primera semana vamos a sentir que tenemos más energía y vamos a empezar a perder peso y también vamos a empezar a controlar como esa ansiedad por las cosas dulces y ya no se nos van a antojar tanto. Llegando ya a la segunda semana, nuestro cuerpo va a tener muchísima más energía, ya se empieza como a adaptar, ya esa ansiedad se va a reducir al mínimo y de hecho ya nos va a empezar a dar tanta hambre, ya vamos a tener menos apetito. Llegando a las cuatro semanas, nuestro apetito va a estar súper disminuido y vamos a tener como una explosión de energía y vamos a perder muchísimo más peso. Llegando a las cuatro semanas vamos a tener una disminución de insulina en nuestro cuerpo, por lo tanto vamos a tener muchísima mayor energía y vamos a perder más peso. Y bueno, ya pasando más de las cinco semanas, tu cuerpo ya no te va a pedir tanto alimento, ya no te va a dar tanta hambre, vas a poder concentrarte más, tu cuerpo empieza a perder muchísimo más grasa y de hecho tu cuerpo ya no te va a pedir carbohidratos, acuérdense que al inicio se te empiezan a antojar las cosas dulces porque tu cuerpo te está pidiendo que de favor le des carbohidratos, pero ya llegando a estas cinco semanas, tú ya te vas a sentir como si nada, como si no estuvieras en la cetosis. Y bueno, ¿cuáles son estos síntomas de la cetosis? ¿Cómo podemos saber si nosotros ya empezamos a entrar en cetosis y obviamente a perder muchísima grasa? El síntoma número uno es que vas a empezar a ir al baño, a ir a hacer pipí muchísimo más seguido. Generalmente la mayoría de las personas empiezan a sentir, a tener un aliento metálico o frutal porque pues estás generando cuerpos cetónicos y eso se refleja en tu aliento. Entonces generalmente nos empieza a oler la boca y para esto puedes tomar el clorofila, ¿sale? Entonces la podemos ahí disminuir ese aliento feito de boca. También empiezas a sentir muchísimo menos hambre, ya no vas a tener tantos antojos porque tu cuerpo empieza a producir estos cuerpos cetónicos y esa energía la va a agarrar de la grasa. Ya no va a tener la necesidad de ingerir alimento para obtener energía. También vas a empezar a sentir muchísima sed porque cuando estás tú en una dieta cetogénica lo primero que empiezas a eliminar son los líquidos, entonces te empiezas a deshidratar y tu cuerpo es súper sabio y entonces te va a pedir más agua, entonces por eso vas a tener muchísima sed. Entonces toma agua y recuerda que tienes que tomar agua mineral. También empiezas a tener un poquito de dolor de cabeza y de náuseas pero generalmente estos síntomas es por la deshidratación, entonces pues por eso se prescribe el consumo de agua mineral porque tienes sodio. Entonces el dolor de cabeza y las náuseas generalmente es por la falta de sodio. Y bueno, los primeros días vas a sentir mucha debilidad, entonces quiere decir que tu cuerpo está en tonos en dosis, entonces ten paciencia. A partir del sexto día ya vas a estar con todo, vas a tener muchísimo más energía. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Si es así no olviden darle like, dejarme en sus comentarios si tienen algunas dudas. Recuerden que estoy dando consulta en línea, pueden checar mis redes sociales y de ahí nos podemos poner en contacto. Y pues nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.